¡Que cante! ¡Que cante! Yo reconozco a Lupita que esta noche es la protagonista como secretaria general. Le agradecemos el mensaje y de uno a los buenos deseos, Dios nos permita tener más momentos como este, que estos tiempos de reflexión disfrutemos con la familia, nos ayude a reconstruirnos, a evolucionar como personas, a tratar de ser mejores, a brindarnos amor, paz, armonía, felicidad. Que Dios nuestro Señor conserve a cada uno de ustedes, a sus familias, en armonía, en abundancia, en perdón, en paz, y que el próximo año sea de bendiciones, de prosperidad, de salud, de mucho trabajo. Lo mejor para todos ustedes, para sus familias y para todos sus seres queridos. Felicidades, felicidad Lupita, gracias por la invitación y pues a pasarla bonito porque prácticamente son pocos momentos los que los maestros pueden disfrutar, así que aprovechar a disfrutarlos y que esto se repita más seguido. Gracias por la invitación. Felicidades, felicidad Lupita, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. ¡Bravo!